Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Vamos con un vídeo rapidito ya que hemos estado haciendo últimamente vídeos de cómo van las plantas, nos faltaba esta, que es otra planta en mal estado, si os acordáis, es la planta que le dio el chancro el cáncer en el tronco. Ahí estáis viendo el hueco ese polvillo habría que volverlo a pasar. Si os recordáis, yo utilizo siempre se usa una pasta fungicida como los cortes de las heridas. A esta me parece que le puse no sé si la última vez le puse hasta un poco de pintura para probar, para que durara más la pintura depende, hay quien la utiliza, hay quien no la pintura sabemos que es un poco, tiene algo de químico, al igual a la planta no le puede hacer muy bien, pero bueno, si es en un pequeño, en una pintura, pero no solo pintura, pintura sería con oxicloruro de cobre, con, sí, sobre todo con oxicloruro de cobre, mezclarla con cobre. Yo tengo los restos de la pasta del caldo sulfocalcico, que es cuando hacemos el polisulfuro de calcio, que es hervir cal con azufre, nos quedan unos restos, estos restos son bastante recomendables porque es un fungicida pues de primera calidad, para, se utiliza para eso, para que no, para las heridas de los cortes y todo eso, o si no, también de manera comercial, pues venden los cicatrizantes de la pasta de, la pasta para podas, que es para eso, porque nosotros intentando siempre ahorrar un poquito de, de costos de dinero, podemos nosotros preparar una, una pasta de estas parecida con cal y, como ya he dicho, con cal y cobre, podemos hacer una pasta, es bueno, pero bueno, ahora no estamos hablando de eso, ya hay algún vídeo también, ya grabaremos alguno más adelante, ahí estamos viendo la planta, la planta está prácticamente igual, no va a peor, es para los nuevos suscriptores, los antiguos ya sabréis de cuál está hablando, la planta la podéis buscar chancro en árbol de aguacate y os va a salir esta misma planta, ¿no? a ver, estaba, antes estaba peor, antes estaba peor, está, hay unos pequeños, mira ahí lo estamos viendo, un pequeño brote, una, un, ahí estamos viendo unas hojitas nuevas, hay unas hojitas nuevas, están intentando recuperar, pero va lenta ¿qué voy a hacer también a esta planta? le voy a hacer un riego con el fosetil, en vía raíz, y próximamente, como dije, voy a fumigar toda la finca con el, que también para que lo sepáis, siempre aquí en los vídeos, dando, pues, detalles, apuntillos, a mis suscriptores, cuando estuve, estoy investigando sobre el fosetil, sobre los fosfonatos, los fofitos y todo esto, también me acuerdo que decía que era más recomendable dar las aplicaciones en otoño, o sea, justo ahora entraríamos en buena época, ¿por qué? porque para el crecimiento vegetativo, a ver, en principio siempre los podríamos dar, porque también sigo a gente que tiene fincas de naranja en Valencia, utilizan el fosetil cuando la planta está mal, cuando ven que hay fitóstora, o sea, que en principio también podríamos utilizarlo en cualquier época del año, pero si es verdad que me vi unos documentales y todas estas cosas que decían que era más recomendable darlo en otoño, cuando ya paramos, como ahora todavía estamos, estamos a final de verano, vamos a entrar en otoño, y para el crecimiento vegetativo ya empiezan las temperaturas más frías, y se para el crecimiento de ramas, pero en invierno hay crecimiento de raíz, entonces ya sabemos que los fosfonatos, los fofitos actúan tanto vía silema, floema, ¿qué significa esto? que si los aplicamos por la hoja, pues llegan a la raíz, ¿vale? es una cosa, es como, pues eso, son elicitores los fofitos y estas cosas, que lo que hacen es activar las resistencias de la planta, aparte se ha comprobado que van bastante bien para el tema de la fitóstora, para el tema de hongos o misetos, que son fitóstora y todo esto, pero bueno, para que veáis, esta planta no ha sido tratada sino con algas, ha sido tratada con algas y con drench, y no mucho tampoco, porque, bueno, si se ha tratado, pero no continuamente, porque, pues eso, como he dicho en otros vídeos, yo llevo ya unos meses que me dio una lesión, no podía hacer fuerza, y llevo prácticamente 3 meses, pues, en no muy buen estado, aunque ya voy bastante mejor, menos mal que ya vamos mejor, porque, como siempre, la salud es lo más importante, pero bueno, ahora, si puedo, la próxima semana voy a hacer una fumigación de, del fofito de potasio a toda la finca, también quiero darle potasa, quiero darle un poco de boro, pero bueno, esto ya lo veremos, ya tengo que mirar a ver si, para ver las mezclas, si no, pues haré dos, a veces cuando tenemos dudas, porque los fofonatos estos, yo la verdad que no llevo mucho tiempo utilizándolos, y el focetil este, pues, algo también un poco reciente, pero bueno, ahí estamos viendo la planta, que le hemos aplicado a esta planta, le hemos subido el calcio, le hemos hecho las cosas que sabemos que tenemos que hacer en el tema nutrición, para intentar frenar el tema de los hongos, vale, hay ciertas cosas como, como aportar fósforo, aportar calcio, todas estas cosas que estimulan el crecimiento de raíz, va a ser positivo para la planta, ¿no? Pero hay que también ir investigando, seguiremos investigando, ya he hecho, ya veis que he regado, he hecho, pues tipo drench, ahí en un balde, con focetil en otras plantas, y sin embargo, esta se me olvidó, próximamente lo haré, y nada, a ver cómo van funcionando esos productos, ahí va la planta, está más o menos igual, quiere, quiere ahí, quiere despegar, hombre, igual no, comparado con cuando le hice el tratamiento del chancro, que hace, hace tiempo ya, cerca de un año puede hacer, bueno, era invierno, todavía faltará un poco para un año, pero sí, claro, la planta debería estar más grande, ahí está, ha avanzado un poquito, pero, pero está un poquito, está un poquito parada, siempre estas plantas de esta, esta pequeña, que son cinco plantas nada más, siempre esta huerta está dando problemas de fitóstora, no sé por qué, no sé si es que hay un risco abajo, que, porque la tierra es arenosa, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en estas cinco plantas voy a hacer aplicaciones, ahí estáis viendo, una más joven, que esta fue resembrada, esta planta tendrá dos años, esta planta tendrá dos años, esto fue una resiembra porque ahí ya se me, se me, se me murió otra planta, entonces, siempre da problemas esta, esta huerta aquí, no sé por qué, y nada, ahora que estamos probando con el tema de los fofitos y fofonatos, pues, haré, en toda la finca voy a hacer una, y en esta, en esta en concreto haré alguna más fumigaciones foliares con los fofonatos y algún que otro riego más con el, con el fosetil y nada, iré documentando la, 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 la experiencia. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.